Les recuerdo que mañana es martes de TV Notas y como siempre les traemos las mejores exclusivas. Yo soy Patita Mez y les cuento. Con mucha tristeza y respeto se confirma la muerte de Julián Figueroa a los 27 años de edad. El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, quien apenas el sábado recordaba a su padre donde hablaba de cuánto le dolía su ausencia. Desafortunadamente los hechos sucedieron de una forma repentina en una residencia en Jardines del Pedregal. Al parecer se llamó a una ambulancia alrededor de las 8 de la noche. A esa hora Maribel Guardia se encontraba saliendo del Teatro Cultural II donde recibió la terrible noticia. En total hermetismo la carroza fúnebre salió de la residencia de Jardines del Pedregal alrededor de las 2.44 am. De acuerdo a un posteo que realizó la propia Maribel Guardia, los servicios fúnebres eran llevados a cabo en total privacidad con su familia y personas más cercanas. Nuestra total solidaridad y respeto a Maribel Guardia. Y te abrazamos en tu dolor. Descansa en paz, Julián Figueroa. Esta y otras exclusivas, encuéntralas en todas nuestras redes sociales o en tu puesto de revistas.